Música Escúchame mami linda Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosas bellas Lo que yo siento por ti Mami, mama Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Y el dorado y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Y el dorado y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Y el dorado y morena Mami pa' loca, cosita linda